Oración de la mañana Laudes Sábado de la octava de Pascua Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio Antífona Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Higno Velaron las estrellas el sueño de su muerte. Sus luces de esperanzas las recogió ya el sol. En haces luminosos la aurora resplandece. Es hoy el nuevo día en que el Señor actuó. Los pobres de sí mismos creyeron su palabra. La noche de los hombres fue grávida de Dios. Él dijo volvería colmando su esperanza. Más fuerte que la muerte fue su infinito amor. De angustia estremecida lloró y gimió la tierra. En lágrimas y sangre su humanidad vivió. Pecado, mal y muerte perdieron ya su fuerza. El Cristo siempre vivo es hoy nuestro blason. De gozo reverdecen los valles y praderas. Los pájaros y flores su canto y su color. Celebran con los hombres la eterna primavera. Del día y la victoria en que el Señor actuó. Recibe, Padre Santo, los cánticos y amores. De cuantos en tu Hijo hallaron salvación. Tu Espíritu divino nos llene de sus dones. Los hombres y los pueblos se abran a tu amor. Amén. Salmo 62 Antífona Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre. Aleluya. Oh Dios Tú eres mi Dios por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agustada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cristo ha resucitado Y con su claridad Ilumina al pueblo Rescatado con su sangre Aleluya Cántico de Daniel Antífona Ha resucitado del sepulcro Nuestro Redentor Cantemos un himno al Señor Nuestro Dios Aleluya Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensalcenlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejército del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astro del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Mares y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes de corazón Bendigan al Señor Ananías Asarías y Misael Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Ensalcelo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor Cantemos un himno al Señor nuestro Dios Aleluya Salmo 149 Antífona Aleluya Ha resucitado el Señor Tal como lo había anunciado Aleluya Canten al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su creador Los hijos de Sion por su rey Alaben su nombre con danzas Cántenle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Aleluya Ha resucitado el Señor tal como lo había anunciado Aleluya Lectura breve Romanos capítulo 14 Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí que si vivimos vivimos para el Señor y si morimos para el Señor morimos en fin que tanto en vida como en muerte somos del Señor para esto murió Cristo y retornó a la vida para ser Señor de vivos y muertos En lugar del responsable breve se dice la siguiente antífona Este es el día en que actuó el Señor sea Él nuestra alegría y nuestro gozo Aleluya Cántico evangélico Antífona Después de su resurrección que tuvo lugar a la mañana del primer día de la semana Jesús se apareció primero a María Magdalena de la que había arrojado siete demonios Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén después de su resurrección que tuvo lugar a la mañana del primer día de la semana Jesús se apareció primero a María Magdalena de la que había arrojado siete demonios aleluya preces oremos a Cristo pan de vida que en el último día resucitará a los que se alimentan con su palabra y con su cuerpo y digámosle Señor danos paz y alegría Hijo de Dios que resucitado de entre los muertos eres el príncipe de la vida bendice y santifica a tus fieles y a todos los hombres Señor danos paz y alegría tú que concedes paz y alegría a todos los que creen en ti danos vivir como hijos de la luz y alegrarnos de tu victoria Señor danos paz y alegría aumenta la fe de tu iglesia peregrina en la tierra para que dé al mundo testimonio de tu resurrección Señor danos paz y alegría tú que habiendo padecido mucho has entrado ya en la gloria del Padre convierte en gozo la tristeza de los afligidos Señor danos paz y alegría concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús nuestro Maestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración Dios nuestro que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de tus hijos mira con amor a tus elegidos que han nacido a una nueva vida por el sacramento del bautismo y concédeles alcanzar una dichosa inmortalidad por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén 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 amén